Con la finalidad de divulgar la aplicabilidad de la filosofía en la vida diaria, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa realizará el próximo 30 de abril la sexta edición del Café Filosófico con el tema Estoicismo y Crítica Cultural, señaló Jorge Noriega Alfaro, secretario académico de esta facultad. Explicó que este evento tiene invitación abierta, tanto para estudiantes del plantel así como toda la comunidad rosalina y público en general, pues tiene como objetivo discutir sobre temas de filosofía y su relevancia en la actualidad. Por eso se eligió el tema del estoicismo, ya que brinda la posibilidad de un debate muy interesante por los temas que se involucran dentro del ámbito de la cultura. El estoicismo es una corriente filosófica, hecha y derecha, que busca que los individuos tomen conciencia de su ser y que estén en equilibrio de alguna forma con el universo que es racional. Eso pudiéramos decir que es la parte fuerte y la parte concreta de la filosofía estoica. Noriega Alfaro destacó que esta reunión será el día 30 de abril a las 5.45 de la tarde en el Café Filosófico de la Facultad, lugar emblemático para los estudiantes y profesores de esta unidad académica, donde de manera gratuita se invita a la comunidad a disfrutar un rico café y debatir temas filosóficos de interés. Así que reiteró la invitación y recordó a las personas interesadas en asistir a no olvidar su taza o termo favorito. Es una invitación general, tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad sinaloense en general. Ya han venido muchachos de otras escuelas, de otras instituciones, estudiantes, no estudiantes, gente de todas las edades han venido y me parece que han tenido una satisfacción al estar platicando sobre estos temas.